Así son los 10 Lugares Más Calientes del Planeta 10. Jacob Babad Jacob Babad es una ciudad ubicada en la provincia de Sydney, Pakistán. Alberga una serie de curiosidades fascinantes. Conocida como una de las ciudades más calurosas del mundo, Jacob Babad ha registrado temperaturas extremas que alcanzan los 50 grados celsius durante los meses de verano. Además de su clima ardiente, la ciudad también es famosa por su tradicional festival de camellos, donde se exhiben hermosos ejemplares de camellos decorados con coloridas prendas y se celebran carreras emocionantes. Curiosamente, las mujeres de la ciudad están especialmente expuestas al calor extremo, pues no tienen el mismo acceso a mecanismos de refrigeración que otras personas. ¿Te lo puedes imaginar? 9. Abbas, Irán Abbas es una ciudad situada en la provincia de Houston, en Irán. Esta ciudad es famosa por la cantidad de yacimientos arqueológicos que se encuentran en un radio de 130 kilómetros cuadrados, una distancia corta para Irán. Es reconocida por ser una de las ciudades más calurosas del mundo, con temperaturas que pueden superar los 50 grados celsius durante los meses de verano. Abbas también alberga el famoso puente de Kuzestán, un puente histórico que atravesa el río Karun y es conocido por su arquitectura única y sus hermosas vistas panorámicas. Además, la ciudad es famosa por su exquisita gastronomía, destacando platos como el gal yemahi, un guiso de pescado picante y aromático. ¿Te atreverías a visitarlos? 8. Alcicilla, Libia En 1992 esta ciudad en Libia registró una temperatura de 58 grados centígrados, que fue considerada la temperatura más alta jamás registrada en el planeta hasta esa fecha. Si bien ha habido algunas controversias sobre la precisión de esa medición, Alcicilla sigue siendo un lugar increíblemente caluroso. Además de su clima extremo, la ciudad cuenta con el palacio de Alcicilla, una impresionante estructura arquitectónica que una vez fue la residencia del dictador libio, Muammar Gaddafi. El palacio con un estilo extravagante y opulento sigue siendo un hito emblemático en la ciudad. ¿Qué te parece? 7. Tiratisvi en Israel Situada en el valle del río Jordán, esta pequeña localidad es conocida por ser un asentamiento agrícola único, fundado en 1937 por inmigrantes judíos provenientes de Rusia y Polonia. Actualmente es conocida en todo el mundo por sus extremas temperaturas. Para que te des una idea, en junio de 1942 se alcanzó una temperatura de 54 grados Celsius, una de las más altas en la historia de Israel y de todo el Medio Oriente. 6. Wadi Alfa en Sudán Wadi Alfa es una ciudad situada en el norte de Sudán. Es un lugar lleno de curiosidades y de encanto. Una de las curiosidades más notables de Wadi Alfa es su ubicación en la orilla del sur del lago Nubia, que es parte del embalse de la presa de Aswan. Durante la construcción de la presa en la década de 1960, la antigua ciudad de Wadi Alfa fue reubicada en su ubicación actual, para evitar ser inundada por las aguas del lago. Además, Wadi Alfa es conocida por sus altas temperaturas. Durante los meses de verano, las temperaturas diurnas pueden superar los 48 grados Celsius, convirtiéndola en una de las zonas más calurosas de todo el mundo. 5. Kevili en Túnez Kevili es una encantadora ciudad situada en el sur de Túnez. Es conocida por sus curiosidades únicas. Una de las curiosidades más fascinantes de Kevili es su paisaje desértico y su ubicación en el borde del famoso Sahara. La ciudad es un punto de partida ideal para explorar las vastas dunas de arena y experimentar la majestuosidad del desierto. Además, Kevili es famosa por sus oasis exuberantes, como el oasis de Duos, donde los visitantes pueden disfrutar de un refrescante baño en piscinas naturales y deleitarse con la belleza de los palmares y los manantiales. Eso sí, tienes que aguantar las altas temperaturas, pues estas pueden superar los 50 grados Celsius durante los meses más cálidos del año. ¿Qué tal? 4. Dastelut en Irán Dastelut, también conocido como el desierto de Lut, es una región desértica situada en el sureste de Irán. Es reconocido como uno de los desiertos más calurosos del mundo y ha registrado algunas de las temperaturas más altas jamás registradas. En 2005 se alcanzó una temperatura récord de 70.7 grados Celsius, lo que lo convierte en uno de los puntos más calurosos del planeta Tierra. Se ha podido confirmar que existe vida animal e incluso agua, pero no hay vida vegetal. Además de su clima extremo, Dastelut presenta paisajes surrealistas y misteriosos, con dunas de arenas naranjas, montañas de formas inusuales, y un fenómeno geológico reconocido como Yardangs, que son crestas largas y afiladas formadas por la erosión del viento. Este desierto también es el hogar de un misterioso cráter llamado Rigayalán, cuyo origen aún se debate entre los científicos. ¿Qué te parece? 3. Dalol en Etiopía Dalol, ubicado en el noreste de Etiopía, es conocido por albergar uno de los entornos más extremos y surrealistas de la Tierra. Además, este sitio volcánico cuenta con fuentes termales y piscinas de aguas termales llenas de minerales que crean paisajes de colores brillantes y muy extraños. Estas piscinas ácidas y saladas crean formaciones geológicas únicas como estalactitas y montañas de sal. Lo que pocos saben es que el 10 de julio de 1913, se registraron los 56.6 grados centígrados. Esto fue todo un récord y no se ha vuelto a repetir. Pero sí, temperaturas de más de 50 grados centígrados. Dalol también es famoso por sus extrañas estructuras de azufre y minerales que cubren la tierra, lo que da una apariencia casi alienígena. ¿Qué tal? 2. Bandaré Mashar en Irán Bandaré Mashar es una ciudad costera ubicada en la provincia de Huzestán en Irán. Presenta una serie de curiosidades notables. Una de las curiosidades más fascinantes de Bandaré Mashar es su fenómeno meteorológico conocido como vientos de 120 días. Para que te des una idea, durante aproximadamente 4 meses al año, la ciudad se ve afectada por vientos fuertes y constantes que soplan desde el noreste. Estos vientos, conocidos como Geli en el idioma local, son tan distintivos que han influido en la arquitectura de la ciudad, con edificios diseñados para resistir y aprovechar la dirección y la fuerza del viento. Y sin duda, esta ciudad experimenta veranos extremadamente calurosos, pues en julio de 2015 se registró una temperatura de 74 grados centígrados, debido a la combinación de una alta humedad y una temperatura del aire excepcionalmente alta. Vaya que para el cuerpo era mucho, ¿puedes imaginarlo? 1. Valle de la Muerte El lugar considerado el más caliente del mundo es el Valle de la Muerte, ubicado en el estado de California en Estados Unidos. Para que te des una idea, en julio de 1913 se registró una temperatura récord de 56.7 grados celsius, la cual es la temperatura más alta verificada en la historia moderna. Este lugar, además de ser reconocido por sus condiciones extremadamente calurosas y áridas, cuenta con las dunas de arena más altas de América del Norte, llegando a alcanzar alturas de hasta 183 metros. Además, el Valle de la Muerte también alberga la cuenca de Badwater, el punto más bajo de América del Norte, ubicado a 85.5 metros bajo el nivel del mar. Lamentablemente, es uno de los lugares más inhóspitos de la Tierra por sus elevadísimas temperaturas. Sin duda, la naturaleza no ha dejado de sorprendernos, regalándonos este tipo de lugares que hacen que sea todo un reto vivir en ellos, ¿no crees? Cuéntanos, ¿tú te animarías a visitar alguno de estos lugares? Que tengas un excelente día y hasta la próxima.